Con el tema de los salvavidas, para eso está la defensa civil. Pero nosotros estamos buscando cómo hacer con Patricia Mejía, la viceministra de destino, un acuerdo interinstitucional con la Marina de Guerra, la defensa civil y turismo, para hacer una red de salvavidas. No solo en La Terrena, también en Cabrera, para hacerlo en Barahona, en Los Patos, que es peligroso, para hacerlo en Palenque. Pero esto es un plan interinstitucional que tenemos que hacer. Y ya está corriendo, ya está hecho para iniciar de inmediato. Inclusive vamos a crear y a construir turismo, torres de salvavidas, que ya lo hicimos en Cabarete, en diferentes playas, ya lo hicimos en Miches también, para que haya visibilidad por si cualquier ciudadano dominicano o extranjero necesita ayuda. Pero esto tiene que ser un plan entre todos. Y yo creo firmemente que en todos estos proyectos hay que respetar e incluir a la municipalidad, que es el jefe de la ciudad y del municipio. Porque los ministros van y vienen. Y si cambian a un ministro y yo no estoy, viene otro y no le interesa ese tema, se puede quedar con las responsabilidades que le da la ley de manera directa y volvemos hacia atrás. Hay que crear comité de amigos entre varias instituciones, firmar acuerdos. Gracias por las palabras del alcalde, del señor Eduardo Oeste. Ministro de Turismo, David Collado, general de Politur, a mi compañero, a todos y cada una de las personas. Nos sentimos contentos.